hola buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de tips en este caso lo que os traigo es una review muy cortita sobre un producto un producto que ha llamado bastante la atención y que youtube me ha hecho comprarlo aunque en el fondo lo estaba deseando tengo entre mis manos de este producto el geisha vale en concreto esto es un labial labios mate ahí lo veis vale este es el tono 0 3 si lo coge bueno aquí lo pone 03 rojo intenso vale como veis está sin abrir no recuerdo mal eran cuatro tonos de pinta labios yo solo encontrado dos uno fucsia y otro rojo ahora lo explico porque he escogido el rojo intenso voy a abrirle como os decía vale está selladito ahí lo primero que llama la atención es este formato vale que a mí me recuerda un poco al formato de las graffiti de las sombras de ojos que sacaron el año pasado el precio de este labial son 450 si no recuerdo mal y vamos a ver cómo pintan en la mano vale pinta como si fuera una sombra lo estoy extendiendo con el dedo y se fija bastante pero luego se difuma a nada que haga ya se difumina entonces voy a aplicarlo voy a beber en un vaso de agua de cristal para que veamos la transferencia y voy a cenar vale y después de todo eso vamos a ver que siguen nuestros labios y que no así que vamos a aplicarlo la forma de aplicación es súper cómoda lo que decirlo es como acariciar nuestros labios y es que esto no deja de ser una esponjita me gusta eh me encanta la forma de aplicarlo a ver voy a ver si es como el graffiti que haciendo así se volvía a cargar haciendo cerrando y apretando un poquito así que voy a darle un poquito más de intensidad pues ahí se ve bien el color qué bonito es deja una ligerita muy 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 ligera sensación de de que está como algo pegado pero muy 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 poquito vale la primera prueba que voy a hacer va a ser la de besar la mano transfiere como era de esperar voy a aplicar un poquito más y después hacemos la prueba del vaso después de la prueba del vaso no voy a reaplicar aún así aunque ha transferido como habéis visto el color permanecía bastante estoy pensando que incluso igual grabo como me cepillo los dientes y los restos que quedan de como me cepillo los dientes vale así que nada me vais a acompañar hoy en la cena y eso que veniros vamos a ver qué tal resulta este nuevo amigo algo por cierto yo resulte bien en los labios o no yo ya le tengo otro plan pero eso os lo cuento al final del vídeo bueno pues ya estamos aquí aquí sigue la marca del protar la marca del labio y ya tengo un vasito como veis es transparente está totalmente limpito vamos a echarle un poquito de agua y vamos a ver qué tal marca deja en el vaso si es que deja que a lo mejor no deja pues a vuestra salud pues ahí estáis viendo la marca vale ha transferido a ver voy a poner algo para que veáis lo que ha transferido voy a poner como una especie de servilleta por dentro vale para que el fondo del vaso sea blanco y no transparente y es muy fácil de apreciarlo vale pues ahí lo estáis viendo ha transferido esto por fuera y hay un poquito si os fijáis ha transferido también por arriba es decir en todo lo que ha apoyado el labio yo lo estoy viendo aquí vale esto no creo que voy a conseguirlo grabar pero bueno vamos a intentarlo a ver ahí se ve veis esta zona de aquí y por aquí arriba un poquitín vale pero como os digo transfiere pero es que el color sigue que es lo que me gusta y además mirad qué rojo más bonito a mí me gusta a ver más la forma de aplicar tiene su puntito la verdad ahora mi cenita es que hoy la verdad es que no tengo mucho hambre no sé no he melendado ni nada pero no tengo mucho hambre así que un yogurcito a ver suena cenar poco vale no sé si me tengo que comer una pizza me la como bien de mente y me quedo de ancha pero generalmente soy de poco cenar o sea un tomate en rodajas o un un sándwich o cositas ligeras la verdad me gusta una encerrada también así que yo pues estos me encanta el kiwi esto me parece que es un del líder o algo así bifidur no sé si tienen no sé si me afectan no sé si me hacen bien o me hacen mal pero el sabor me encanta y además éste tiene trocitos así que vamos a probar esto mmm 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 es el primer señor pero mirad la cuchara por aquí no sabe mucho pero todo este lado mirad ahí lo veis no pero volvemos a la misma los labios siguen rojos sorprendente mmm lo veis la verdad que he reservado un poquitín más la comida lo aprovechado en el yogur pues ha quedado bastante pero de nuevo mira para acá el labio sigue estando rojo genial no a mí esto yo no me lo esperaba yo te digo bueno seguirá el color o algo pero seguirá se perderá de los labios o sea se verán los labios vulnerar a su color más natural como suele pasar con las barras talaves habituales y no 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 mmm 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 veis ahí está la frutita mmm está buenísima chicas de dos modos generalmente a ver cambiando un poquillo de tema los yogures que llevan al ideal están muy buenos eh ahora que ha hecho así bueno lo habéis visto evidentemente hemos puesto el pecho voy a poner un poquitín más el yogur pues así ha quedado la cuchara y ahora sí quedó el vaso o sea que la transferencia es inevitable pero bueno punto a su favor el color sigue bastante ahí creo que se hizo un poquitito por aquí abajo creo si una gotilla pero no está mal la verdad voy a prepararme el desayuno para mañana y ahora ya sí vamos al baño me cepillo los dientes y vemos que tal queda después de los dientes porque la verdad es que está aguantando más de lo que yo me esperaba bueno pues ha llegado la hora de cepillarse los dientes prepararse para ir a la camita y aquí sí que hemos llegado a cuenta de que el doctor sí que ha perdido algo más sobre todo en la zona de la mucosa mira qué postura es más sexy eh pero no es que quiero que veáis que ha perdido un poquitín por aquí las comisuras pero en general se mantiene bastante bastante bien así que no vamos a perder más el tiempo voy a cepillarme los dientes y vamos a ver cómo resiste o cómo no resiste mi cepillo como veis es blanco así que si queda algo entre aquí o así se va a ver mi pasta de dientes es esta es una colgante tipo de acción normal ¿vale? que por cierto si alguien sabe de una marca económica que no te estén animales de pasta de dientes por favor que me lo diga gracias 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 y gracias la Acaba de pasar un papelito para quitar el resto Y al humedecerse pues Ha quedado peor Entonces bueno, de momento en la vida me parece que Algo rosilla sí que está por ahí Es que no lo aprecia Pero yo por aquí sí que lo veo No es que no lo coge ¿Veis? Justo esta zona de aquí Pero vamos que Esperaba que fuera a manchar bastante más El cepillo de dientes Y no Así que bueno, voy a aprovechar a desmaquillarme ¿Sabéis? Lo primero que yo retiro siempre Cuando me desmaquillo es la máscara de pestañas Que utilizo la vaselina Es mi truco de siempre Vamos, de siempre, de hecho un par de años Pero que me funciona maravilla Y yo hago así Esfiro un poquitín el párpado Y fruto suavemente Había nacido círculos pero muy muy suavemente Vale Para evitar que caiga alguna pestañita Y en cambio que sí que retiremos evidentemente el rímel Al otro ojo lo mismo Si queréis que os hable sobre los rímeles que utilizo y demás Dejádmelo en comentarios Que os hago un vídeo sobre la colección Vale Y aplico Desde hecho me he abierto una cuenta de Facebook No una página sino una cuenta Que se llama MeaTips Y un blog Para si en algún momento por lo que sea Y yo que sé, me voy al extranjero No tengo conexión a internet Podéis seguir estando en contacto con vosotros Y luego ya cuando vuelvo a ponerme al día con los vídeos Así que vamos Más atendidos creo que no os puedo tener Y además es que me encanta Estar así en contacto con vosotros Así que gracias A cada persona que Ve mis vídeos Que comenta Que da like Sobre todo El like me es más o menos lo mismo Vale A mí lo que me vale son los comentarios Porque a mí me gusta conoceros ¿Vale? O sea, me gusta saber de vosotros Me gusta que me contéis Que digáis Ah, pues esto me gusta Esto no O sea, que hagamos esto un poquito más interactivo Ya sabéis que siempre lo digo Pero bueno Yo entiendo que hay gente que a lo mejor ve Y luego uno le da tiempo a comentar O que lo veis sin conexión Que yo también he sido de esas Así que Empatizo con todo el mundo En ese sentido Bueno Siguiente paso De la En el desmaquillado Lavar la carita Utilizo este jabón Que no os puedo decir dónde es Porque es hecho a medida Cetina, ¿vale? Dentro del mostético Lo que fui a quitarme las manchas Bueno, vamos a lavar Ahora lavo toda la cara O sea, sin control Simplemente lavo Y ahora imagino que se vaya Nuestro amigo Geisa Digo yo, no sé Porque yo ya estoy alucinando La zona del cuello también La verdad no olvidada, ¿vale? Lo tenemos que darle ahí un poquito Mirad, bueno, la labial Bueno, es que ahora tengo los Ahí se cae un poquito manchado Eso de ahí Eso de ahí es del Del labial Y ahora bueno Vamos a hacer el labial A ver qué pasa Ver que le he primero La zona de la boca Para mostraroslo, ¿vale? Y adivinad quién sigue aquí O sea, estoy quedándome Súper, súper sorprendida, ¿eh? Pues ya está Ahora secamos nuestra cara A toques Para no mostrar la suciedad Que pudiera quedar O la melasita Impurezas o demás Y para no irritar la piel, ¿vale? Geisa ya casi, casi se ha ido Mirad, ah, bueno Su existencia es prácticamente En esta de aquí Voy a pasar un papelito ahora Para que lo veáis, ¿vale? Voy a morder el papel Para que veáis Bueno, pues quedaba Geisa En poquito Pero quedaba Geisa Prácticamente todo el labio Pues la verdad es que hay que decir De este producto Que no me esperaba esta resistencia Esto de la acción del color Pero no sé qué pigmentos Mirad, estoy frotando No sé qué pigmentos Han utilizado en Mercadona Pero de nuevo Han vuelto a hacer el campanazo O sea, por lo menos A mí me gusta Ya si no hiciera transferencia Sería la bomba Pero la perfección no existe Y ya este producto Pues le voy a dar una nota de 7 ¿Vale? 6 y medio, 7 Por el formato Me parece muy original Pequeñito El aplicador No me puede gustar más Me parece súper súper cómodo Y la verdad es que Para nada me esperaba O sea, que fuera durata Ahora sí Ahí voy a deciros Para qué voy a utilizar yo esto Pues yo esto voy a utilizar Como sombra de ojos Sí No tengo ninguna sombra roja Me parece que va a ser ideal La forma en la que se aplica ¿Vale? Con esto Si no Cogeré un pincel Porque este verano Yo probé a maquillarme Los ojos Con una especie De labial fijo Pero en rojo Y me gustó Como quedaba Viste con una especie De eyeliner Y los labios Me los puse en gris Y tengo la intención De repetir ese look Os dejaré una foto Que probablemente Lo recree para YouTube Es una cosa muy sencillita Pero me resultó Y lo veréis Aquí terminamos el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya sido ameno Que os haya sido útil Y que tengáis una muy buena semana Y ya sabéis que tú y yo Nos vemos pronto En otro martes de vídeo Así que Sí señores, sí Sonreír sigue siendo gratis Sonreír sigue sin llevar IVA ¿A qué esperas para sonreír? Sonríe porque no lleva IVA Y tú y yo Nos vemos pronto En otro vídeo Adiós Adiós Y Chau Gracias.